Si yo quiero una casa en el medio de la nada Quise entrar por la puerta pero estaba cerrada El cielo no lo conozco, por eso me da miedo En el infierno si estuve me pedí un par de pedo Hasta llegan un minuto si me tiran los que Yo la cosa se puso blue, discorte muy de che Estoy grabando con tape, estoy entrando en el tape Con te pegamos en la gorra con un bate de Facebook Me espera el sol en la cara, loco a puertas cerradas Había una torre en el barrio, no te lo olvides En sirenados entre sábanas, si ves el fondo ya no tiene tapa Con un fierro clavado en la espalda, los sueños ya no significan nada Me estoy juntando con un par de ratas Estoy durmiendo tirado entre la lata Dicen que tengo que ganarme la plata Y que mi vida ya no vale nada Me estoy juntando con un par de ratas Estoy durmiendo tirado entre la lata Me estoy durmiendo tirado entre la lata Y que mi vida ya no vale nada La, 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 la No, 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 no en ti